Hey, ¿cómo es, gente? Aquí hoy estamos en Resident Evil 6 En nuestra quinta party, como siempre, me acompaña mi colega Pino Hola, ¿qué tal? Y bueno, el día que se una, empezaré a ver si la partida ¿Me tomo otra vez? Colega, no, no vayas contra la partida ¿Yo? ¿Qué paso, tío? Dios mío, estos ninis de ahora Vamos rápido, me tengo que hacer de comer, coño Venga, venga, yo me he comido dos croquetas, a mí no me jodas No vayas, ya, ¿por qué has comido más que yo? Las croquetas, las he hecho mi madre y no tiene ningún utilidad A ver, luego, el Chef Ram se hizo No, joder Está muerto, muerto El día de junio de 2013, la anciana Si no te gusta las croquetas, no las trapo en mi casa, ¿eh? Si son balística ¿Me las lanza? Me da igual Bien ¿Cómo lo llevas? ¿Por qué no me has entregado? ¿Podrías limpiar tu nombre? Claro Pero No habías detenido a Simmons Además Has empezado a caerme bien Que hay tema, pero vamos O sea No, vale No, le va a querer hacer una increíble Increíble Se me estaba cayendo el mando Por eso he hecho esa mago tan extraño Que mal, yo no vi No, por eso no vi No, por eso no vi No, me voy a pegar Te metí Ya, micro Elena Oh, qué bonito Era un capullo A ver la cabeza Nada A los pechos, ¿no? Cabeza Supongo que esa cosa no podrá pilotar el avión, ¿no? Es Carmen de Mairena Como a la cabeza Venga Pau, pau Pau, pau Será Carmen de Mairena, de verdad Venga, ven aquí, ven aquí No, no No puedo Nice Venga, no, si estás súper guay Te vas a flipar Te vas a flipar Sí ¿Qué te he dicho de disparar en el jefe? No, no, no Es ella la que dispara No, no, no 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 El pecho Es lo que te estaba dando un ataque de arma, ¿sabes? ¡Ah, mira! ¡Lio! ¡Está asfixiado! ¡Hostia! ¡Está bailando! Se ha escuchado desde el silencio No, 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 se ha escuchado... ¡Maincre! Hay que ver... No voy a bailar el Turan Turan, que pena Que no vas a bailar, pero ya por mis huevos Se ha convertido en uno de los monstruos del tipo de la catedral Blimey Hawk Muy bien, un momento, estoy comprobando algo No me haces gases Abájate de ella ¡Ay, no! Que se me ha ido ¡Joder! ¡Que esquiva tus ruedas! ¡Totas son! ¡Sí, no! Sí, no Sí, no ¡Ah! 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 Lo ve rodando se esquiva Esto tan solo El combate Que sea Mira que hay muertos humanos Y hablando de por cierto Que ya no tengo espacio para la munición Tengo 10 de área Y 5 de control remoto Pues yo iba a ir gastándola Porque no, ya Que necesito espacio para la droga León, Helena, ¿me recibís? Algo le pasa al manparo de presión Pita la cola del avión Y averiguad que es Gracias, Sara Eres una pequeña hija de puta Digo, eres sola Eres sola Ah, buena Todo el mundo en su asiento Se sienten, coño Creo que es tejero Que bien, ¿no? ¿Sí? Sí ¿Dónde la vendemos, eh? ¿Del mercado negro o del mercado normal? No, el mercado normal El mercado negro otro mundo tiene ¿Qué chuta de gente? ¿Qué hago? A ver, le gusta mucho eso de caerse, eh ¿Qué va a ello? Este día nada, tampoco ¿Y hierba verde? ¿Hay más aquí? Sí Ah, donde hay otra Mira, ven aquí Estamos para atrás Ven Detrás de mí Venga, coño ¿Qué? Aquí Ah, vale Joder Chame, que son turbulencias Que no es que esté el avión volcándose y tal, ¿sabes? Que no es que el conductor Este hace maniobra Que es que no hay conductor ni nada Ya, no hay conductor Estamos siendo explicado ¿Verdad? Antes de tenerse así Viva nuestro conductor Ah, no, que no es Capa, capa, capa Capa, capa, atormento Pero total ¡Oh! Bueno, nada, que te des por culo Jajaja, sí te lo digo Ah, pero estoy dentro, me parece Sí Ah Stay Stay, you soon Shade bro, chaval ¿Quién es? Hay que ayudarte ¿Tú eres una mujer negra, soltera e independiente? Una madre negra, soltera e independiente Eso es Una madre Hemos llegado aquí Si eres negra es más chungo Ah, mi fijo Hostia Están muertos Eso es malo Mierda, está soltando ese gas No, ahora hay que ir Desagámonos de eso Por la escotilla Defiérmeme Si no, si no vamos muriendo Coge el agro Pero sin que suelte Si me golpea tampoco Bueno, puedo salir para China Bueno, ahora es prueba de los chinos Hay que ir Algo ¿Qué es eso? Bueno, mejor Hay que ir Ay ¡Ay! ¿La escena que emociona a Spielberg? Vamos a derrotar a un jefe si no gastar munición Capítulo 1 A ver Hierba y ni nada más, ¿no? Vamos a ver La lleva que emociona a Spielberg La colega se ha pedido todo ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hace? Va a pasar un bicho Vale, no se muestra nada En plan, bueno, ya no hay pasajeros a los que defienden Ya, nos da igual este ya el avión, vamos Contra absorber en él les hace falta Tienes muy mal No sé si estuvieras en pie Bueno, a ver que eso se volvió a avanzar con algún hombre Y... Se volvió a avanzar, ¿sabes? ¿De qué es? ¿Un andamio? Sí Un andamio un pelín, un pelín grande Un pelín más grande a lo mejor A dos o tres metros, no... Claro que... Claro que sí, joder No será una fiera en matemáticas No será una fiera en matemáticas Yo, vamos Me llamaba un pulset Un arquitectura no es, ¿eh? Destacabas como un pro, ¿eh? Como un cacho de arquitectura, sí Exactamente, sí El día que me meta me he hecha a cajada El día que me... El día que me meté me hecha a cajada El día que me... El día que me meté me hecha a cajada Mi arquitectura... Ja ja XD Olvídalo Eso no pasará nunca Dios mío Ay, ahora sí han empezado a caer, ¿no? He dicho... Ahora que hay mucha gente muerta pero, eso no consigo dormir durante los vuelos Hombre, claro ahora hay más peso, ahora hay menos peso ¿No lo veo? Claro, que eso... Los aviones no son muy sensibles, los cambios de peso Tú sí que eres sensible de peso De hecho los aviones Se ha matado Paco Un segundo Paco ¿Me vas a obligar a hacer pausa? Ya estoy, perdona que es que no he llamado No pasa nada acá Sorry ¿Me vas a obligar a hacer pausa? Al abrir la escotilla la despresurización ha desestabilizado el avión León, tendrás que llegar a los mandos Vale ¿Cuál de estos se da el piloto automático? Es un avión comercial de piloto automático ¿Para ser un zombi con una metralleta? Vale, ahora tira de la palanca de la derecha Vale Ya, ya vamos Alguien quiere ir hacia esta León, tira de la palanca, asciende ¿Cuántas palancas hacen falta para pilotar esto? Vamos Resistamos Lío, venga lío No puedes Chris lo haría con las pollas No puedes Chris lo haría con sus monos Joder tío, había pechado cosas para coger ¿No las has cogido? No me ha dado tiempo Estaba defendiendo de un zombi ¿Otro puede hablar con una visión? Si te imaginas ¿Cómo se haría? No te crees que hay que hacer No te crees que todo ¿Qué? No te crees que no te crees 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 IGN Too much airplane ¿Te imaginas? Si hay una pelicula que es de esta nación en la que están tú tomando un tío que nos puede ser la vacación de la luz de la jorea Joder, tío, la polla ¿Has cancelado o has encontrado gente? He cancelado, porque si yo no encuentro nadie Hay veces que sí Tengo el problema de que nos metamos nosotros, joderle a alguien que alguien ha jugado con nosotros No es coincidencia No es coincidencia Exacto ¿Leon? No, su pancracia ¿Te imaginas? ¿Leon dónde? Me doy pasta ¿Qué estás haciendo aquí? Le estoy escoltando Ya... Me dijeron que eras agente ¿A qué has venido? A buscar al culpable de todo El consejero de seguridad nacional, Simons ¿Qué? Debe tratarse de un error, estoy a sus órdenes ¿Es tu superior? Ahora mismo vamos a reunirnos con él ¿Dónde está? Dímelo El colegio estaba ya en plan poli, ¿sabes? Creía que las órdenes eran evitar contacto con cualquiera León no es cualquier persona Me salvó la vida en Raccoon City Prácticamente ¿Sólo de práctica? Entonces bien Prácticamente le salvó la vida Era una niña Fue salvada Bueno, a la puta mierda A la puta mierda A la puta mierda ¿Tú qué te crees que es hecho un juego de Drone o no? Puede No, no era co... 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 Te han cuidado que este es como Blicra, ¿eh? Si, te enganchas y te hace pow pow. Te hace pow pow, motherfucker, ¿eh? Busca munición de... ¡Poh! ¡Dark Souls, chaval! Te he reto a un jefe mucho más vasto que tú. Y he dejado de no derrotar. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡No sueltes! ¡No sueltes! No voy a tirar caso de moda. ¡No tengo que caer, que tengo aquí unos de 4 bonitas! ¿Por el otro? ¿A otro? Ah, al lado de ese. ¡No! ¡Se la ha pasado por la polla! ¡Poh! Y a mí también, tú. ¡Malado! Venga, tengo última hierba. Me ha atropellado, tú. Ah, ok. A mí no. ¿Dónde dice que hay munición y demás? Pues tiene que haber por encima, me parece. Es que no sé si va bien. Ese tipo es indestructible. Larguémonos de aquí ya. No, dale al botón este. Espera, dale aquí. No, dale. ¿No te deja pulsarlo? No. Ah, no vale. Entonces incluso que se puede subir. Ya sé. Sí, aquí hay caja. Es una munición y demás. Es verdad, le podías tirar esto al bicho. No quiero puntos. Gracias. No. Juegao. Vale. Sé lo que hago. Espera que aquí hay más cajas. Eh. Jodeo los puntos. ¿Quién hay más cajas? ¿Quién hay más cajas? Dijimos ya quién es el otro tío. ¿Cómo que es quién es el otro tío? Bueno, bueno. ¿De quiénes basta? No, hombre. Eh... Cuando lleguemos a la campaña, que sé, ya... Eh, sabes que te has dejado aquí más cajas, ¿no? Ah, no. Ahora, espérate. Venga, espérate. Entra. Soy Pepe. Vale, espérate. ¿Cómo la puede agacharse, tío? ¿Cómo la puede agacharse, tío? Sé lo que hago. Me valeró por ti. Muy bien. Muy bien. Una ciudad, tío. ¿Todo bien? Esto es un pasejito comparado con lo que tú... No sé. Era demasiado pequeña para comprender lo que estaba pasando. Venga, hay que volver. Oh. Hay que volver, así que... Tienes que... Tienes que... Tienes que buscarlo tú. Tienes que ir al autobús. Eh, ya, ya, ya. Sí, ya estoy en el autobús. Pero enciende. Si lo ponemos en marcha podríamos romper ese... Esto es mierda. Recibido. No, no, no. No, no. Perfecto. Creo que puedo arreglar. 100, ponte al volante. Vale. Voy. Bueno, no sabe de todo, tipo usted. Siga cuántica. Mentiroso. Ah. Venga, en marcha. Recibido. Bueno, una agujera de volante. Que sea peligroso. Y lo es. Te advierto, todos los chistes más chistes, como negro, lo que sea, no va que en serio. Que después viene una vez de cualquier novela. Yo soy un... ¿Cómo puedes seguir en pie? Yo soy un raje, ¿no? Exactamente. Mejor no te lo he puesto. Tal vez entre los cuatro lo detectamos de una vez. Eh, nada de rebote, ¿no? Echame el escopetazo me ha pegado de palma, ¿no? No me va a ir. No, muere. No tengo hierbas. Tampoco. Nada. Entregar el timpasi. Tengo una madre, guardarle. Tengo una madre, guardarle. Tengo una madre, guardarle. Tengo esta madre. Tengo una madre. Y ahora Es cuando obliga Conseguirá un Casi Lleva algunos repuestos Tiene su mérito Al menos va bien equipado Qué chicha más malo Lo que yo decía Indestructible Esperaba que fuera una exageración Igual no, pero eso no quiere decir que se lo pongamos fácil Venga aquí, que venga aquí No, no, tú aléjate No, no, tú aléjate Qué pro soy, chaval He visto que te van a levantar Que no sé qué Cómo lo he derrotado Cómo lo he derrotado No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Era una antena de teléfono de explosiva, cuerdas los telurichas. Había bombona de botón al lado. Si, la he reventado yo antes. Ahora lo llaman. Sí, sí. ¿Me recibes? Vale. ¿Como de vida? ¿Como el puto gente o qué? ¿Espray o qué? No. No, no. Vale. Escucha, el edificio que ha mencionado el agente Birker no está muy lejos. Sigue tu ruta actual. Recibido. Si estamos aquí, no me hubiera comprado ya ahí. Una hierba, tío. Guay. Tengo tres stacks de 60 de munición OTAN del 156. Tengo una fecha. Es decir, un 180. Ah, que no me acuerdo. Claro, tengo tres stacks de 60, huevón. Trata, a ver si puedo recargar o algo. No. 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 El cuchillo no se recarga. Cuenta. No. Saca el cuchillo y se va recarga el cuchillo, huevón. Pues nada. No por culo, vamo. Creo que el nejito municente de pistola, tío. Solo tú. La lepotipsa me ha dejado seco. ¿Como? ¿El qué? El enemigo de... Vamos a hacer el cuchillo. Lo primero que tendréis que hacer es atravesar el mercadillo de ahí delante. Es Servi. La calle no como aguanta, ¿no? Siguen prefiriendo Spirringitsa como lo de... Spirringitsa... Eso es otra cosa. Encima soy ruso. Es que vamos a morir muchas veces. Muchos más llevamos así de vida. Ahora. Se ha escuchado lo de fondo. Ininteligible. Pobre. Bueno chicos, aquí tenéis... El siguiente. Ahí. Emblema. Aquí. El punto. No puede haber... Hierba. Hostia. A mí se me ha salido hierba. A ver si. Que suerte. Mira el modo. Ya está. Un masivo para combinar con la que ya tenía antes y... Gastarla. Y comer punto. Ey hierba, hierba, hierba. Punto. Me cago un poco. A mí también me ha salido punto. Estaba. Fugada, tío. Qué puntazo. Por aquí, ¿no? Sí, ahora ve que saltaba por el tejado. ¿Te acuerdas contra el jefe? Fue buenísimo, tío. D-D-I-G-N. ¿Qué es? ¿Qué dice? No te acuerdas del cuchillazo al aire que cae contra el jefe. Joder. Es pecado, ¿eh? Hay que abrir del otro lado. Te quería hacer sushi o algo con el peor. Es cerraduras diferentes. En fin. A ver si podemos abrirlas. Ajá. Ajá. Supongo que por eso han sellado todo el distrito. Los habitantes querían evitar que entrara. ¿Se jode? Vaya, esta es diferente. ¿Tú ves eso? ¿Tú ves eso y tú quieres que entre a tu casa o qué? Se va por fascículos. ¿Tiene granada incendiaria? Están todos. Ese truco es nuevo. ¿Tiene granada incendiaria? Creo que... Dos. El contra. Esto no marcha. ¿Cuánto tiempo? Vamos a seguir así. Si nos quedaremos sin munición. No entres en contacto con la electricidad. No entres en contacto con la electricidad. No hay nada. Ehh hierba y no me cabe Por que tío la tío No, chate a ver que tío la tío Un stack de 60 y ya está tío Venga me sobra Se quiere una roja eh No jodas La ha gastado ya Vamos a coger la roja ¿Dónde? Aquí Detrás de mi Detrás ¿Dónde? Un momento Adelante Buen trabajo Gracias A veces no me sale el nombre tío Estaba mirando y no me salía Ahora Vale Dormir putaco Aún no me he pillado las habilidades Buen Ya si bro Tengo las Lo último que enseñé Una habilidades pues ahí se quedó Nada Vale Tenemos que quitar la intensidad De ese sitio Para poder pasar Eh Acaba de hacer pum Acaba de levantarse Si Si Hay otra carna ¿sabes? Madre No 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 He hecho que acabo de abrir una de las puertas que está atrancada. Ya abrí atrancada. Aquí hay unas llaves. Pero aquí tengo un enemigo de estos. Le voy a abrir una, ¿no? Claro. Ataca. Me da un mal rollo porque aún así se siguen moviendo, tío. Están secos y se mueven. Es muy raro. Exactamente. Ahora, ¿dónde estarán las putas cajas de fusibles de estos para poder cortar la resistencia? Ya. Vale. Vamos. Espera que está ahí en lo tejado. Soy Efeo. Elena. Me voy a ir con melena. ¿Qué es el vocabulario? ¿Qué quieres, chaval? Esto lo ven menores, fuera coña. Vi las analíticas. Me da igual los ven menores. No sé si te lo digo. Joder. Que no están viendo contenido para adultos. Están viendo un vídeo de YouTube. Ya, pero lo puedes hacer comentarios así de nazis, tío. Qué huella huella, ¿eh? El cerrojo está al otro lado. Va a venir la ONU, papá. Denunciado, papi. Por la otra puerta. Vamos para la puerta esa que hay que abrir. Venga. Qué suelo soltamos eso. Estos... 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 Arras. Muy bien. solo falta otra sal vale, bueno, ahora tengo que ir por el otro lado eh, mira, munición, otra, cuando me sobra como no piemos no, 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 no esto es lo que le he abierto antes una escalerilla si, pero llevo a algún lado sube que me tienes que ayudar a saltar para abrir otra puerta, empujar otra llave let's go pero ya me tuve a saltar no joder, después no que queremos igualdad que no se que venga oh cuidado que tienes algo detrás esto lo hizo como buen samaritano suena como un cerdo a punto de morir si tío da mal rusher a mano gol pero esta demasiado en time para saber como termina esto eh, si yo tambien coge la otra que si magicamente no aparecerá en el bolsillo y podría abrir la puerta jajaja jajaja misteriosamente te la lanza como si fuera un obús jajaja bien jajaja ahora cuando abra esta puerta por la que tú vas a pasar. Hay una hierba verde. Yo la abro. ¡Vamos! ¿Dónde está la hierba? Behind the musgo. Venga. Behind the musgo. Behind the musgo. ¿Ahora qué tiro? Behind the musgo. Haran bombas. Fuera. Venga. Ahora está muerto. He encontrado la última. Ahora larguemos. ¡Ah! Venga. Venga. A ver. Aquí hay otra puerta. Para abrir. Que no, tío. No. 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 No Como verás ya no puedo hacer nada Ya, ya lo sé Venga, va a hacer andepica He echado la de sacchich Se ha picado, eh Se ha picado, eh Se ha picado Bueno, hay que picar de tus ojos, eh ¿Querés que se pica? Me estará picado al otro XD No quedamos compañeros, somos unas tristes Te echas hora tú, que estás andando a feral No quiero, amigo Eso es porque eres un imbécil En plan, ¿qué coño se me derrumba o qué? ¿Qué pasa? No me dais cuenta De que en verdad lleva un armario a cuestas Definitivamente esto va a ser el último vídeo del canal Digo esto en todos los vídeos Es Spiderman, no jodas Vamos a carmarlo Esto es parate Creo, creo, creo ser Yo hice una cosa inaudita en el canal Un segundo Ya está, se me ve a mí un poco menos Pero es que es algo una mierda Me está dando el sol en la cara y encima con las gafas Hace reflejo y... Te van a quemar las retinas Nada, son anti-reflejo Lo que vas a que no vea Pierdo fecha de visión No vea Cazos por debajo ¿Cuál? Ariete Usamos a Elena A reventar la puerta Corre la ariete Corre, no miras atrás No, mira, mira Mira por la zona Me alegro de que hayáis venido Os gusta la decoración Quiero que disfrutéis de vuestra estancia Mierda, asa No tengo tiempo Para tus jueguecitos No tengo tiempo para tus jueguecitos Y si hay que le falta un brazo Por culpa de los láseres Se habrá muñado ¡Tú! ¡Has sido tú! Hija de puta Número 1 Super lamento Pero mira que cosita Sí, ¿no? Como aquí esto Son dos mil puntacos Cualquier otro dos mil Un spray No lo creo Un spray Un spray, niño ¿Spray dónde? A mí me doy un spray Oye, me ha dado punto Ah, no, no Tengo un spray No, no me ha fijado Lo he cogido por inerfe Por inerfe Yo tengo un café, tío Oye, yo no tengo café Ni idea Y no me gusta la pinta que tiene ¿Más de escopeta, juez? Adivina qué no me voy a usar La pistola Ahí la he dado Está clarísimo Cerrada Si miras por las ventanas Verás a alguien Que te estuvo Activando cerraduras Prueba de prototipos en curso Oh, Chris Redfige Y el otro Y el otro Es su compañero ¡Poste, los rumpas! ¡Está guay! ¡Que necesito una de limpieza! Si yo tengo rumpas Que ha hecho rumpas Son rumpas Llevan cargas explosivas ¡Pinche demonios! Estaba pensando Bueno, el limpiar la sociedad No, no, no Leo, Nelly, no, responde Estoy tratando de abrir la terratura Pero la seguridad es muy fuerte Intentaré evitarla Aprobad si podéis abrir la mano Alcura Yo me encargo Yo ayudaré a Hannigan con la seguridad Detectada violación de seguridad en sala 1 Te voy a comer una Bien, respirad Podemos hacerlo Más, tened la calma Y volved a irse de aquí Te voy a comer ya Detectada violación de seguridad en sala 0 Detectada violación de seguridad en sala 1 Lo estáis haciendo bien ¿Estáis a ver? Detectada violación de seguridad en sala 0 Detectada violación de seguridad en sala 1 Detectada violación de seguridad en sala 0 Detectada violación de seguridad en sala 1 Detectada violación de seguridad en sala 1 Desactivando cerraduras de sala 1 ¿Qué te gusta estar tendido? ¡Vamos a por ella! ¿Qué demonios es eso? ¡Wow! ¡Pumila ahí! Pero como el que no tiene la cosa Venga 1.000 1.000 1.000 1.000, venga 14.000 puntaco Así como el que no tiene la cosa ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Qué te crees que eres? ¿Dante? Mira aquí al final Bueno, cuando hacemos esto Falta ahí Foda Vamos a ver lo gananice Es bastante obvio que eres una mantona ¡Ah, qué puta! ¡Oh, que va! ¡Adiós! ¡Nada! ¡Bitch! Tu amiga es dura No lo haré ¡Deprisa! Me ha echado una moneda de miedo Y ahí el novato ese El novato si lleva bastante tiempo ¿El chaval? Si ¿El chaval es un noob? No Y aquí en los años la aceptaban Cuidado por que te meta una hostia bien ¡Te mata León! ¡No te creas eh! ¡León! ¡Está fuerte eh! ¡No! 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 ¡Oh! consejero de seguridad nacional. He perdido a mis hombres por su culpa. Y yo he perdido a más de 70.000 personas y al presidente por culpa de Seymour. Ah, ya he ganado. Me va a faltar decir eso. Trabaja para Neuamprena. ¿Sabes lo que significa? Sí, lo sé. Y aún así quieres proteger a esta mujer. Sí. ¡CAPITAN! ¡Nooo! ¡Flashback! ¡Eh, hemos pensado bien! ¡Alto! ¡Maldita sea! ¡Helena! ¡La va a matar! ¡Espera, Cris! ¡Los dos queremos lo mismo! ¡Muy bien! Lo BSA se encargará de Hada. Vosotros de Simons. Cris. Sé que harás lo correcto. Y romperás una roca a puñetazos. Me tirá tres tiros en el pecho, ¿no? Seguro que podemos confiar en él. Lleva en esto tanto tiempo como yo. ¿O más? Jajaja. ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos a por Simons! ¡Pues punto de control! ¿Un poquito más o lo dejamos? Vamos a darlo aquí ya todo el comido, tío. Esto lo hace más comida todo el día, ¿sabes? ¡Oh, bueno! ¡No! ¡Venga! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Que ahora lo que toca está interesante! Hostia, papá. Es que ahora llegamos a... Si. A nuestro colega. A la aclamado. ¿Otro por ahí? Si. Putu amo. Pues hasta que viene algo grande, innovador y transformista. Algo grande y duro. Bien grosso. Si, un jefe. Si. ¡Funder! ¡Responde! ¡Funder! Se transforme. Si la información de Sherry es correcta, Simons debería estar ahí delante. Tened cuidado. Jefe. Yo quiero un pello junto. Jefe. Ahora depende de ti que es. Oh, que... 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 ¿Leon? ¿Seguro que te parece bien? ¿Qué? Nuestro objetivo es Simons. Siempre lo ha sido. Si yo... No te arrepientes de matar un chino de munición. De... Ya nos ocuparemos de Ada después. De... De... Aquí. Ya tenemos que... Aquí. Me han dado de rifle. Vamos. A un pop. De 556. ¿No has sabido lo que tienes que hacer? ¿Puedes llevar las pistolas? Pou, pou. Aquí viene la policía. Esto se va a descontrolar. No va a hacernos así el punto de control con este tío, ¿no? No sé. Bueno, en verdad, aún nos queda un poco para llegar. ¿No? Un poquito. No. No. No, no. No, no. No, no, no. No voy. Eso gana, ¿eh? Llevamos a franquita, ¿eh? El de naba a dos veces Me han dicho que estuvo implicado en el ataque ¿Es cierto? Es que van por las calles gritándoselo a quien esté escuchando ¡Contésteme! Es por el bien de los Estados Unidos y la seguridad mundial ¿Qué? ¿El presidente puede ser bueno para el país? ¿El presidente está muerto? Eso se lo podemos agradecer a Lee ¡Maldito sea Simons! ¡Acabad con ellos! El presidente no era el padre de... A ver, ese es otro presidente ¡No, no, no! A ver, tío, ese Es pro Esos dos todavía nos sirven Deberíais ser más prudentes Vale, vale, ¿cuál es el plan, héroe? Pero estos tres puñetazos, ¿no es? Entonces metes uno y te manda a la mierda, ¿sabes? ¿Por qué no vamos a por ellos? Porque solo tú puedes cuidar de Sherry ¿Podemos acabar? Tengo mejores cosas que hacer ¿Y qué vais a hacer vosotros? Eliminar a Simons Aquí hay información que podría detener el virus Simons la quiere Gracias No sabe a qué se afronta Llamaré al Force Y solicitaré protección ¡En marcha! Alenta a los hombres de afuera Me ha pillado Bien jugado Me ha pillado No sabe a qué se afronta ¿No tienes que sacarlo? ¡Era,il! ¡Era! Venga, ese poquito para poder cachondear un poco No se va a cachondear de nosotros Ya verás Nos va a pegar de hostias No podemos dejar que escape No lo haremos, esto va a acabar ahora Dale, otro vela Vamos a por ti, Simons Joder, tío Es hora de que pagues por lo que has hecho ¿Qué tiramos? Una roja Sí, tío Que la verde no está, ¿no? Somos mongeos y nos damos contra las puertas Y nos la abrimos Somos del 5-0 Venga, me he salido, le he dado, pero... Ahora Bueno Mierda, pero no me agarras a tu tumba Morimos todos No, eh ¿Morimos todos o la...? Te voy a dar exactamente lo que tú me diste, Simons Al principio tendrás miedo Pero tranquilo Solo estás convirtiéndote en el monstruo que siempre has sido Tú y toda la gente del planeta Ríndete, Simons Los pobles modernos no son como... No es como este Que se me ha caído y no le ha pasado Mierda por mí cuando esa mujer anda suelta ¿Qué mujer? La traidora Ada Boom Dios No sabe qué se trae entre manos Otro equipo va tras ella Pero tú, Simons Tú eres todo nuestro ¿Has venido a vengar al presidente? ¿Es eso? Idiota Si hubiera revelado la verdad sobre Raccoon City Los Estados Unidos habrían perdido toda su autoridad Y el equilibrio político mundial se habría ido al garete Así que para evitar una posible catástrofe has creado otra Sin importar cuánta gente muera Tenía que detenerlo Iba a llevar a mi país y al mundo entero hacia el caos Más absoluto Se me ha desfasado el audio de... Esa mujer A tope ¿Cómo ha usado a hacerle esto? A ti no Un anillo Era de cerámica de esta mano Que se la ha puesto el hordeo como una prequeñada Transformer Maldito seas Cuidado Estamos demasiado cerca Vamos Cojamos distancia Mientras podamos Malditos 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 seáis Os mataré con mis propias manos No, los otros puestos hermanos no Que nos van a matar como si fueras un armario o así Malditos 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 podamos. Nos ha hecho la doble gana de la muerte. Os mataré con mis propias manos. Mentiroso. La parte de arriba tiene puntos de hilo. ¿Qué? La parte de arriba tiene puntos de hilo. Otra cosa es que apaga la luz. ¿No vas a saltar el techo o no vas a hacerse la tortugira tú? ¿No? ¿Qué pasa a la derecha? ¿No? Es demasiado raro. Hay que atacarnos por ambos lados. ¿Qué le ha hecho a mí una mano? Creo que puedo llegar arriba. ¿Cómo pasa yo? ¡Apantaros! ¡Toma! ¡Toma! ¡Está en mi barrio! ¡Ahora, ayúdame, corre! ¡Ayúdame! ¡Helena, échame una mano! ¡Venga, Leon! ¡Calla posición! ¿No puedo hablar? No. La verdad. Pues si no puede... ¡Helena, échame una mano! Estoy aquí esperando. Estoy mirando hacia el cielo. Vale. ¿Hola? ¡Helena! ¿Hola? ¿Me ha pegado una hostia por la cara? Te he dicho... ¡A fregar! Sí, sí, pero... Total, ¿eh? ¡Malditos! ¡Joder! ¡Malditos! ¡Malditos seáis! ¡Os mataré con mis propias manos! Bueno, hasta afuera del tren. Tú ya eliges. ¡Malditos! ¡Malditos! voy a decir hola 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 que tal como estamos muy demasiado rápido hay que atacarlo por ambos lados leon echa bien la mano creo que puedo llegar arriba espera voy a mataros ya lo vemos has cogido un lugar de puta madre para tirarlo vamos ahora mismo podemos hacer ahora me salen ahora venga leon corre venga 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 al fin yo no te puta eh gacholina mirada la parte de la cara lo hemos matado no se no se desintegran leon leon estas bien dime que se hayan ahora leon mueve va a partir sal del tren yo lo mantendré ocupado pizarra leon ven aquí leon deprisa por uu no y ahora coraje al norte el norte el norte al norte del norte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dení coberturas, cierto! ¡No, que no! ¡Venga, hasta luego! ¡Va! ¡Se suma la puta! ¿Así? ¿Qué haces? A ver, hay que ir para la pata. Y ya está muerto. No. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya están muertos, o sea, tú lo puedes llamar a sobrevivir. El mundo será un lugar mejor. Se llama que hacer. Esa ni siquiera es su forma final. No hay que fucker, eh. Somos pros, chaval. Somos como fakers. No coreano. ¡Dejadlo! ¡Noooo! ¿Cómo me ha podido abandonar mi propia familia? Hostia. ¡Salta! ¡Vamos, pato! Se vengan a hacer que contra los cables habrían sido jodidamente cómicos. Apoyas, ¿sabes? Pues la columna rota. Que va, que va, que va. Bueno, pues... Nos vamos a desanquillar. Según ahora. Tengo que pasar la comida, tío. Bueno, venga. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado, podéis dejar un like. Si os ha dado a alguien que le pueda gustar. O ayudar, ya que estamos consiguiendo casi todos los emblemas. Si, bueno. Guiño, guiño. Comillas, comillas. Pasadlo y... Pasad alguna vez por el Twitter de Pina, que no hace nada, pero... No lo pone siquiera. ¿Quieres que lo ponga? No. Es por precaución. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo y hasta ahora. Hasta otra.